En tu plaza Pénjamo encontrarás los productos que tú andas buscando. Y desde luego, contamos con Perfometal, lámina perforada. Buenas tardes, el representante de la empresa Perfometal. Esteban Martínez, a sus órdenes. Tenemos la fabricación de metal despegado y lámina perforada para todos ustedes. Con esto nos olvidamos de la antigua herrería, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué ventaja nos ofrece este diseño que hoy Perfometal nos ofrece? Bueno, es un producto que está hecho en una fabricación de última generación. Y no tiene puntos de soldadura ni uniones. Es una sola pieza y es muy resistente. Tiene un acabado de excepcional con calidad ISO 9000. Pero sobre todo muy estético, estoy observando. Pues son unos modelos muy estéticos. Muchísimas gracias, don Esteban. Bienvenido, Perfometal, lámina perforada. Tu Plaza Pénjamo, 40 aniversario. Buen aniversario. Buen aniversario.